Luego de los sismos registrados durante los últimos días en el país, específicamente en la región occidente, en el municipio de Chapala no se registran daños de consideración, informó el presidente Alejandro Aguirre Curiel. El alcalde dijo que desde el primer movimiento telúrico registrado el 19 de septiembre, personal de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos realiza recorridos de supervisión en edificios públicos y privados. Edificios públicos parece que no tuvimos problema, el mercado tampoco. Seguimos en la revisión de los edificios, Protección Civil sigue visitando escuelas, hay varias escuelas que han reportado que necesitan alguna revisión, entonces se está haciendo un recorrido todavía. Con imágenes de Francisco Lícar, Nueva Nos Jalisco, TV Noticias.